bueno amigos en este video vamos a hacer este review o si revisión de estos marcadores este es mi primer video acerca de materiales artísticos pues igual no soy profesional pero pues tengo idea y he hecho algunos trabajos entonces en este video estamos probando estamos mirando estos marcadores Sharpie que me tumbaron me robaron, no me entiendo me robaron si me robaron porque porque este me cobraron casi bueno el equivalente serian 20 dolares si 20 dolares entonces por 24 marcadores este trae 24 24 marcadores Sharpie pues no se a la otro lo que quería comentar en este video bueno aquí están por aquí tengo uno aquí tengo uno suelto que es la calidad que nos venden acá que son creo que son hechos en México aunque aquí dice que no enfoca no enfoca nada vamos a ver si se alcanza a ver dice que punta fina pero acá permanente Sharpie como aquí dice en inglés y conforme a la norma ASTM de 4236 aquí está la puntana pues son son desechables eso es estos son desechables pero de todas maneras son una calidad pues medianamente buena aquí sí una cosa que se dice no se ve nada que dice Made in USA pues supuestamente según Sanford que es la marca que hace estos marcadores en esta parte Sanford y Rubbermaid aquí está Niguel Rubbermaid ahora sí enfocó esta es la marca que hace casi todos los instrumentos de marcadores y algunos esferos, lápices de tinta parecidos a los de tinta china tiene hartosísimos materiales yo he dicho esta marca es la que manda Niguel Rubbermaid este es estos marcadores son hechos en México parece no estoy muy seguro por eso digo que me tumbaron porque no no está uno totalmente seguro si este pack este contenido de Sharpies vienen hechos para para Estados Unidos no para Estados Unidos si son importados no creo la verdad son hechos son importados pero de México o tal vez hechos aquí hechos en el país pero con el nombre y la marca la filial de Sharpie la filial de Sharpie de Rubbermaid entonces esta caja parece que viene a abre fácil ni siquiera viene sellada entonces imagínense estos son los marcadores sueltos que vienen unidos ahí en oferta especial no entonces bueno punta fina no si no se si 24 serian 20 a dolar un dolar bueno no los podemos medir a dolar porque aquí pues pero en equivalente vi una promoción en internet que valía 7 libras esterlinas que son a 3600 entonces entonces como venía diciendo si no sabemos si este es hecho en medio ah bueno si aquí dice garantía ahí dice México de pronto así no se puede porque igual el video va a salir en este sentido entonces este es mi primer video como decía entonces si la caja ni siquiera viene sellada entonces uno nada mas le hace esto y ya la caja queda pues ah no si viene parece que si viene sellada no viene solo el cartón ahí parece que si trae algún pegante si entonces vamos a ver como los como los destapamos como sea algo está mirando algo interesante que dice aquí este producto ha sido concebido y fabricado para sentir la satisfacción si su nuevo producto Sharpie resulta defectuoso Niguel Rubberme garantiza la reposición del producto sólo tiene que volverlo al domicilio indicado por el importador y distribuidor que aparece abajo en un lapso de 60 días y acompañado del ticket de compra los gastos serán cubiertos por Niguel Rubberme y válido solo para México pero aquí abajo dice no se alcanza a ver que para latinoamérica también si uno lo lleva dice lo mismo pero que lo lleve directamente que lo mande a a las oficinas del país a las oficinas de Rubberme de si Rubberme y del país bueno va a ser un poco más dudoso pero no igual en general este como el que tengo acá es que son más o menos la misma calidad bueno no estoy muy seguro vamos a revisar si son la misma porque aquí son para que importen eso es lo mismo son la misma la misma calidad de lo que se está haciendo la punta ya la mostré bueno la mostramos bueno aquí está también un poco oscuro y vamos a ver bueno vamos a abrirlos aquí dice bueno ya las voy abriendo y aquí dice otra cosa importante que dice que composición resinas termoplásticos poliéster tinta a base de alcohol y colorantes y que bueno tinta a base de alcohol es lo importante entonces no es una base de agua es una base de alcohol los Charpy entonces no sé de pronto aquí nos va a tocar es abrirlo en este sentido y después colocarle alguna cinta o algo para no dañar la caja y que no se nos dañe la caja y aquí podemos hacerle una chiquitica suavecita para poderla doblar bueno la base que viene pegada pero ahí ya nos funciona y aquí están los Charpy entonces vamos a ver cuáles cogemos estos colores cien para mirar e inclusive este que es el que tengo aparte no está no está no está en la caja bueno no está en esta vamos a ver si al otro lado así aquí al otro lado está entonces aquí está no sé no dicen más punta fina así punta fina lo mismo exactamente y aquí está aquí está vamos qué tipo de aquí vamos este es un papel el olor es bastante fuerte de los marcadores de alcohol tal vez ahí estoy tapando la luz yo mismo entonces vamos a ver si por este lado para que lo puedan ver como más o menos son bastante buenos y en el video se ven mejor entonces el review bueno sí entonces sería consultar y que ustedes alguien me diga si me tumbaron de verdad o o qué precio o a qué precio los consiguen ustedes este paquete que a mí me costó 20 dólares como decía en el otro video salió que 7 libras son 7 libras esterlinas a 3600 son son 25 mil pesos 24 mil pesos 24 mil pesos 24 mil pesos serían como 15 dólares entre 10 y 15 dólares y como digo este más o menos en el equivalente me costó 20 dólares son sí 40 mil pesos 20 mil pesos ese ese sería la duda para ver si ustedes como los consiguen aquí hay otro color uno verde bueno este esencialmente yo los compre para trabajar con 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 para trabajar ilustración de moda entonces voy a hacer unos videos adelante de pronto ya el dibujo de moda también es importante conseguirse uno similar pues a estos o que sean de tinta pues para que para el el outline delineado exterior y bueno ese es el review ojalá que me puedan decir más o menos que precios y ojalá para yo saber de las dudas y lo pensé harto también pues que los los otros marcadores ya más de marcas más finas como son los de touch y los marcadores touch que son de japón que no tengo ninguno porque son costosos son como nueve mil pesos son tres cincuenta dólares cada marcador y un juego vale ciento cuarenta mil pesos serían setenta y cinco dólares entonces son bastante costosos un poquito son menos costosos que los que los que los copic que los copic markers pero pues siguen siendo costosos entonces es bueno hasta ahí vamos a ver pausamos y a ver si y bueno como digo entonces más adelante de pronto hacerse un review de ya la parte del dibujo lo que pues lo que se puede hacer con estos marcadores pero pues principalmente era la duda para los marcadores y ver que tipo de que ustedes vieran y comparar que tipo de calidades y pues que no haya visto en youtube ningún video así parecido aunque vi uno que le digo el de de las libras pues esto es de inglés de los ingleses no pero estos son como digo son hechos en méxico pues bajo la norma ASTM para los estados unidos y los importan pues entonces el review bueno esperamos que les haya gustado y gracias hasta luego